Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy tenemos marca de equivalencias y es la marca Perfumare. Bueno, ya sabéis que en este canal toco de todo, tocamos fragancias económicas, fragancias de diseñador, fragancias nicho y muchas, muchas equivalencias. Hay equivalencias de todo tipo porque pienso que las equivalencias van muy bien para muchísimas cosas. Hay muchas personas que a veces pues no tienen la capacidad económica para adquirir una fragancia de diseñador y ya mucho menos una fragancia nicho. También las equivalencias van muy bien para, si tenéis la fragancia original, pues para no consumirla tanto, para no gastarla tanto y guardarla y reservarla para ocasiones especiales. Las equivalencias también sirven para conocer muchos aromas que a lo mejor piensas, vale, me gusta el aroma pero a lo mejor no me gastaría tanto en una botella original, prefiero pues a lo mejor otro tipo de fragancias y las equivalencias pues permiten eso, también acercarse a esos aromas, comprar por ejemplo, tener una fragancia de este tipo y no tener que desembolsar pues lo que pagaría la fragancia y tener más fragancias. O muchas veces, y esta también ya es de mis preferidas, es porque las fragancias originales a veces se reformulan y nos quedamos con la cara que yo de... perdón, han reformulado lo que más me gustaba y muchas veces en fragancias de equivalencia tenemos la formulación original, la fragancia que nos gustaba o fragancias descatalogadas que han retirado del mercado, etc. Así que muy bien, hoy os traigo la marca Perfumare. Esta marca, Perfumare, es... yo ya la había visto bastante en muchas reseñas de youtubers, sobre todo chicas, y siempre la dejaban muy bien, hablaban muy bien de ella, hablaban bien de lo que es la duración, de lo que sería también el parecido con las fragancias originales, así que, bueno, aquí os traigo cuatro de ellas. Bueno, para llegar a todos los públicos y además también con un poco con lo que a mí me gusta, he escogido estas cuatro que aquí tendríamos la M7 de Yves Saint Laurent, una fragancia que yo la veo completamente unisex, chico-chica, Gentleman EDP, que también es una fragancia que también es masculina, pero, chicas, es una fragancia para mí también completamente unisex, va en la línea de Diorom, etc. O sea que ya sabéis por dónde va el tema. Acharopurom, esta sí que ya sería más masculina. Y por último he cogido una unisex de fragancia nicho, porque, bueno, ahora os explicaré también lo que tiene Perfumare. Y he escogido esta que es Acqua di Sale, porque es una fragancia que me llamaba muchísimo la atención y cuando la vi en el catálogo pensé, esto tengo que probarlo. Muy bien, antes de entrar con los aromas, os informo, Perfumare tiene unas 450 referencias, tanto fragancias femeninas, fragancias masculinas, fragancias unisex y fragancias nicho. Tienen muchas fragancias nicho. También tienen fragancias para niños y fragancias para hogar. Tienen los Mikado, que también será cuestión de probarlos. Todas las fragancias vienen en formato de 100 mililitros y el precio está muy bien. Son 17 euros. La verdad es que yo cuando vi el precio me sorprendió bastante, porque pensaba, bueno, a lo mejor, pues yo que sé, no sé. Tal como hablaban de ellas, que decían que estaban súper bien, pensaba que eran bastante más caras. Además, si pedís dos fragancias o más, el envío es gratuito. Luego, en cada pedido también tienen, os envían muestras gratis. También tienen códigos de descuento, no os preocupéis, os lo dejaré abajo en la descripción, y tal abajo en la descripción, y veréis los códigos, que cada dos botellas que compremos, la tercera sale a mitad de precio. Cada cinco botellas, la sexta nos la regalan. Y luego nos han hecho un código de descuento, que es CARLOS10, que supongo que será un 10% de descuento por cada compra que hagáis. Como ya os digo, it abajo a la descripción, y os lo dejaré todo bien anotadito. Pues muy bien, vamos a probarlas. Yo ya os digo que ya las he probado. Las he probado en piel, las he probado en papel secante, ahora las tengo atomizadas también aquí en los secantes estos. Y también me las voy a aplicar en piel. Así que, bueno, algunas, algunas, no me las aplicaré todas. Así que, vamos a empezar. Bueno, y vamos a empezar por la M7 de Yves Saint Laurent, que es la 5206. Esta es una fragancia que, como os decía, para mí es completamente unisex. Huele genial. De verdad que huele genial. Yo la he comparado con la original, y son muy, muy, muy parecidas. Romero, bergamota, mandarina, oud, ámbar. Es una fragancia súper sensual. Y es una fragancia, además, muy recomendable para los que empiezan, sobre todo, con el tema del oud. No es una fragancia de aquellas agresivas, sino que es una fragancia muy, muy, muy agradable. Huele genial. Esta sí que me la voy a atomizar. Y así ya tenéis ese 2, que tanto gusta. Para atomizar... Uy, hoy llevo reloj. Bueno, aquí. 2. Es una fragancia que esta empieza con la parte esta de romero, tiene la parte cítrica, y enseguida vamos notando ese oud que tiene por la parte, que va detrás empujando, y el ámbar. Es una fragancia que es muy, muy, muy recomendable. Bueno, una de las cosas que ya tengo que decir sobre este tipo de fragancias, y os voy a pegar un pedazo de spoiler aquí, y es el tema de la duración. Estas fragancias tienen una duración sublime. Para ser equivalencias, de verdad es que están muy, muy, muy bien. Yo el primer día que las probé, ya me las apliqué las 4 en piel, fui a comprar, y estaba todo el rato oliendo las fragancias. Y además, es que son muy identificables. O sea, no es aquello que digas, ay, bueno, es una amalgama de olores. No, 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 no. O sea, oléis perfectamente las fragancias, pero además llevaba la mascarilla, os lo podéis imaginar, y estás constantemente que pensaba, pero, ¿puede ser que huela tanto esto? Pues sí, tienen una concentración muy alta de esencia de ser, o tienen, les han puesto unos fijadores muy fuertes, no sé qué es, pero de verdad que impresionan por la duración. Bueno, pues esta pasa la prueba, pero completamente, totalmente recomendable, M7 de Yves Saint Laurent. Vamos a la siguiente, que es Gentleman EDP. Es el número 244. Bueno, los que ya conocéis Gentleman EDP, ya la relacionáis con Valentino Womintense, Dior Homintense, S. Iris, en este caso también tiene lo que es el bálsamo de Tulu, tiene Lava Tonka, tiene Patchouli, tiene Vainilla, y es una fragancia que huele genial. Para mí es un poco más terrosa que la línea de Dior Hom. A mí la línea de Dior Hom, me gusta más que la de Valentino, y diría que incluso me gustan un poco más que la de Chibenji, me gusta más, me gusta más incluso que la de Prada, hay gustos, o sea, cada uno tiene sus gustos, pero yo reconozco que la de Gentleman EDP, lo que sería la fragancia que equivale a esta, o esta que equivale a la Gentleman EDP, es una fragancia que a mí me conquistó. Me conquistó el día que me estuve probando la fragancia, la original, y me cayó en una chaqueta, y estuvo, bueno, lo típico que te la echas, te cae en la manga, y estuvo como un mes y pico esa fragancia metida en la chaqueta. No me la podía sacar de encima, y es que huele muy bien, de verdad que huele muy bien. Esta también me la voy a atomizar, y voy a meterla aquí. Dos. Bueno, ya veis también las atomizaciones, súper bien. de verdad que huele muy bien. Gentleman EDP siempre ha estado en una de aquellas que yo siempre he dicho, ya la compraré, ya la compraré, la vas dejando, la vas dejando, la vas dejando, y a la que conocí esto, Gentleman EDP, bye bye, me quedo con esto. Es que es casi lo mismo, esto también es una bomba, es una bomba, o sea, es que como esto caiga en la piel, como ahora que me he puesto, yo, yo que tengo la piel que me duran las fragancias muchísimo, puedo estar como dos días sin casi no poder hacer ni pruebas en la piel, pero bueno, hoy ya era un día que sabía que tenía que atomizarme, así que en este caso, los que ya tengáis la otra fragancia, y queréis probar esto, pues perfecto, porque es una fragancia que la podéis utilizar, pues para esto, guardaros la otra, no es una fragancia cara la otra, pero es que de verdad que esto huele súper bien, o sea, para mí, para mí que yo estaba buscando la otra, me quedo con esta ya por el tema de precio, ya está, ya la tengo, y esto no lo voy a gastar en la vida, o sea, que muy, muy recomendable. Eh, chicas, chicas, ya sabéis que la línea de Dior Homme, si os gusta, el tema de Valentino, ese iris, súper aconsejable esta, súper aconsejable, porque huele muy parecida, un poco más cerrosa, pero yo os la recomiendo, muy mucho, y es que es buena la puñetera, eh, es muy buena. Vamos a otra. Acharo, Acharo Porón, que es la número 51, 53, y aquí ya vemos que el jugo, lo que sería el líquido, ya es mucho más oscuro, esta es una fragancia vintage, esta es, en teoría, solo para hombres, si os la queréis poner, chicas, pues también, pero esta es una fragancia masculina, tiene anís, tiene lavanda, tiene el cuero, tiene el musgo de roble, tiene los cítricos, es una fragancia old school, una fragancia, una barber shop, y huele también genial. Bueno, al final es que he dicho que solo me iba a atomizar unas cuantas, pero es que, me las voy a atomizar todas, o sea que está aquí, dos. Y aquí, los que seáis amantes de las barber shop, de las vintage, de las old school, fijaos, me sale la sonrisa sola, no puedo remediarlo, yo es que soy muy fan de este tipo de fragancias, aquí vais a encontrar una fragancia que es exquisita, es exquisita. Yo sé que la encuentro un poco de diferencia, para mí le falta un pelín, a lo mejor, esa parte como un poco más de anís, de anisada, luego la original, es verdad que es una fragancia que es bastante cambiante, generalmente lo que son las equivalencias, de todas, todas las equivalencias, se fijan en un punto de las fragancias, generalmente lo que es en la parte de las notas de corazón, que a lo mejor es la nota que más predomina, o en las notas de salida, pero si son fragancias que son muy cambiantes, a veces son difíciles de imitar, y en este caso, las equivalencias pues se fijan en ese punto, que es el punto más reconocible de las fragancias, y lo calcan. Aquí lo que pasa es que se han fijado en lo que es la parte de la salida, es la parte esta como un poco más cítrica, y no tiene esa evolución, es una fragancia que es más lineal, está bien, está bien, la verdad es que está bien, pero si conocemos la fragancia original, vemos que hay ese cambio que va pasando, que va evolucionando, que a mí también me da mucha rabia, porque como pasa muy rápido, ya sabemos que después la fragancia original, la de Hacharo, ha perdido mucho, entonces cuando empieza esa parte, yo ya sé que me va a durar poco, y entonces inconscientemente ya pienso que ya está, ya ha durado lo que tenía que durar, en cambio aquí tenemos una fragancia que dura muchísimo, esta, la de EDP, la Gentleman EDP, y la Hacharo, esto dura, pero lo que queráis y más, o sea, de verdad que dura muchísimo, como os caiga esto en la piel, vais a tener ese aroma durante horas, horas, horas y horas, para mí esta destaca sobre todo la parte esta más cítrica, que tiene también Hacharo, y se queda ahí, no está mal, porque es una de las partes que a mí me gusta de la fragancia original, y se queda ahí, y eso lo va proyectando, 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 y está bien, así que los que os gusten esa parte precisamente de la fragancia de Hacharo, con esto vais a disfrutar como enanos. Y por último, nos vamos a esta fragancia que yo, la verdad es que le tenía muchas ganas, y es Acqua di Sale de Profumum Roma. Bueno, aquí tenemos que la original Acqua di Sale cuesta bastante dinero, es una fragancia nicho, y tenía muchas ganas de probarla, porque es una fragancia que dicen que huele a mar, que es una fragancia que te recuerda enseguida a lo que es el océano, pero no es la típica acuática. Yo la había leído ya varias veces, la verdad es que tenía muchas ganas de probarla, así que cuando vi que la tenían en el catálogo pensé, la voy a pedir, la voy a pedir, no conozco la original, es la única que no conozco la original, pero bueno, me aventuré a pedirla porque tenía muchas ganas de probarla. Os tengo que decir que esta fragancia, si tenéis en la mente que es una fragancia acuática, porque todo el mundo piensa lo mismo, fragancia de mar, fragancia oceánica, y pensáis, acuática, ¿no? Es lo que todo el mundo piensa. Pues no, cambia. Y ahora vais a decir, bueno, pues entonces, si no es acuática, ¿qué es? porque fragancia con olor a mar, pues bueno, esta fragancia, os voy a decir las notas, lleva algas marinas, lleva sal, lleva mirto y lleva cedro. Curiosa, muy curiosa. ¿Por qué? Porque es verdad que tiene ese aroma, la verdad es que la primera vez que la pruebas te sorprende, te sorprende, porque te estás esperando el otro y abre con otra cosa completamente diferente. De hecho, os voy a decir ya de entrada que huele dulce. También pensaba, pues no sé si es que a lo mejor es que realmente es que esto pues no tiene el olor de lo que sería la fragancia original, pero he estado viendo reseñas y la fragancia original la describen tal cual huele esto. Por tanto, me voy a fiar de esta fragancia de Perfumare, me la voy a aplicar para que veáis también. Voy a subirme esto y dos. Y esta es una fragancia muy curiosa, muy curiosa. A mí me recuerda mucho a lo que sería GDP de Serge Lutens, no sé si lo estoy diciendo bien o si no os lo corregiré aquí abajo en donde ponga el título. Y es una fragancia que a mí me recuerda un poco, tiene un punto lácteo y un punto como a regaliz. Muy poco, pero me da esa sensación. Luego tiene esta parte salada y me cuesta relacionarla con el tema del mar. No sé si la original será así, me lo dejáis abajo en los comentarios si habéis probado la original. Es una fragancia muy adictiva, es una fragancia que yo os invito a probar por esto, porque me da como sensaciones diferentes. yo cuando las probé todas, esta es la única que pensé, bueno, tenía muchas ganas de probarla y bueno, se quedó allí, ¿no? Como, bueno, estas me gustan mucho y esta era aquello de, bueno, se queda allí, diferente, pero os tengo que decir que cada vez que la pruebo es una fragancia que me produce adicción. Es una fragancia que cuando la llevas va cambiando, es una fragancia diferente, es una fragancia que cuando las otras personas te la perciben, o sea, yo he hecho pruebas también con esta, con mis padres y se quedan como este olor, bien bien no saben identificar, pero gusta, gusta y este aroma dulce que te va quedando, que este aroma dulce al principio a mí era lo que pensaba, bueno, ¿qué pinta este aroma dulce aquí? Es lo que es más adictivo. Por tanto, os invito mucho a probar esta fragancia. Ya, la original tengo ganas de probarla, tengo ganas de compararla, ya, si alguna vez la pruebo ya os lo dejaré también aquí o en el canal o haré una comparativa o lo que sea, pero de verdad que a mí me ha sorprendido mucho esta, mucho. No será del agrado de mucha gente o de, bueno, más que de mucha gente pues no será del agrado de algunos o de algunas, pero, no sé, por 17 euros yo no me lo pensaría. O sea, es una fragancia que la verdad es que es diferente. A los que os gusten las fragancias diferentes, esto, probadlo. Mi opinión, os lo lanzo, ¿vale? Adictiva, adictiva, adictiva. Pues muy bien, chicos, chicas, quería hacer este vídeo, voy a intentar también traer más vídeos de fragancias de equivalencias, de marcas de equivalencias, ya sabéis que el tema de los clones, pues, lo movemos bastante aquí en este canal, así que, os invito a probarlas, os invito a probarlas, sí, están muy bien, es una marca que la verdad es que a mí me ha sorprendido sobre todo por el tema de duración y tienen muchísimas, muchísimas cosas para probar, estamos hablando de 450, 450 equivalencias, son muchas, así que, yo tengo ganas de probar otras, ya tengo apuntadas otras fragancias que quiero probar, así que, bueno, no es de extrañar que a lo mejor en algún vídeo más pues saque algunas o en alguna comparativa o lo que sea, ¿vale? Bueno, sobre todo, si las habéis probado también, me lo dejáis también en los comentarios y así más o menos entre todos nos vamos poniendo al día, ¿vale? Pues muy bien, chicos, chicas, si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros, le dais al like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, para aquellos y aquellas que os quedáis en los finales Marvel, os voy a explicar una cosa que me he dejado que no he podido introducir en el vídeo y es que estas fragancias también se desenroscan, por tanto, irá bien si tenéis que preparar algún decan, yo los decans generalmente los preparo, pongo el decan y plan, 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 lo voy llenando, atomizando, si lo saco y lo echo a lo mejor pues es peor, hay gente que lo saca con jeringuillas y, sí, también, pero yo atomizo dentro del decan y ya está, así que, bueno, es una curiosidad que para aquellos y aquellas que estéis viendo esto es que se pueden desenroscar, ¿vale? pues venga, final Marvel para vosotros, chao.